A que no tengan en qué pensar más allá de ocupar en el deporte, en la lectura, que tengan espacios de esparcimiento adecuados. Y hay un equipo humano detrás, muy comprometido, muy, diría yo, dispuesto a hacer todas las cosas en función de nuestros niños y niñas y en la construcción de la ciudadanía. Es el equipo del que maneja las unidades deportivas con el chinto espinosa a la cabeza.